Tengo una baraja con 40 cartas que ayuda a librarme de cualquier traje ¿Qué te pasó? No, por Dios ¿Dónde vas, Jesús? A ver la cara Me pareció la del aire no me gusta No le fallaba, un ruidito Pero ya no lo va a hacer No le fallaba, un ruidito Ya está lejos, voy a comer y no quiero pedirle al señor que me preste una camioneta Compramos Compramos mucho para tomar Estos Gatorade Ya hubiéramos llegado, pero cuando nos veníamos Aquí no hay banqueta pero nos podemos ir por la Ya está Rule Compramos Compramos Bueno, vamos llegando con mi amigo Me está arreglando la camioneta Miren amigos, ya aquí ya no la están arreglando Ya le quitaron los ruedas, los rines Le pusieron las balatas Estos estaban fregados, mira también se los pusieron Amartibadores nuevos, lo van a checar Se la van a poner nueva esa La del otro lado también Estos ya están nuevos, estos están nuevos Estos están nuevos, amartibadores nuevos Y aquí están las balatitas nuevas, los discos Los discos están más o menos Toma los dos discos de frente, ¿verdad? ¿Verdad también de atrás? No, dice que andan bien Bueno amigos, vinimos aquí Otra vez a los Rayleigh porque como les dije Falta todavía cosas para comprarle A la camioneta, a la troca Y pues hoy vinimos a comprarle Las bandas Las dos bandas, para que ande bien También hay que ponerle las pompas Todo eso Eso si nosotros queremos Normalmente dice que Ahorita nomás le pregunte Por qué quiero comprarle la banda Porque Está un poquito partida la banda del aire acondicionado Pero me dijo de la banda chica también de abajo Solo voy a poner las dos bandas El pooling Eso es todo Fuimos a la tienda Porque le voy a cambiar Ok A nuestro loco La camioneta no necesita Compré esta camioneta para que se enseñe a manejar A Ricardo y el Zen Eso No necesita la banda esta No la necesita Esa la que está ahí Pero se la vamos a poner porque Ya es Porque el modelo que es la camioneta Si, luego pues si se lo ponemos Nos ofrecieron dos bandas Esta es la buena Esta es la La cara La master pro Había una de 20 dólares Una de 40 y una de 51 Agarramos la de 51 dólares Esta Esta Pero aquí Y vamos a ponerle la de abajo también Si la chiquita Esa la otra La chiquita Si Y Ahí está Y los poolings Ahorita que hay lo de desarme Vamos a ver donde están los poolings Están abajo Aquí está uno por aquí Y otro está abajo Si Que no Si Mira Y también Esto ya lo habíamos Ya les había hecho una parte del video Ah si Estas De los tubes Por ejemplo esta manguera Me dijeron que Que cuando ya está muy como fregada Eso Está muy aguada Look Si miren Está bien aguada Aguadísima Y esta está dura Y esta pues yo ni la puedo verdad Bueno Está bueno Está Quiere decir que si la necesita Se chupan cuando Se hacen así Miren Así Cuando ya no sirven Se friegan Y esta es la de abajo Mucha gente no le va a cambiar Ni esto Ni esto Ni esto Si la gente solo se lo deja así Hasta que le falle Pero una vez Pasó un caso de alguien De una hermana Por un pooling Que es estos son los poolings Estos ahorita los vamos a abrir Vamos Creo que este está abierto Este está abierto Una vez A una hermana Por culpa de este De este pooling Si Se la quio Este se la quio Porque ya no servía Y rompió la banda Y la troca Se amarró Como una liga Y ya no pudo manejarla Y quedó atravesada En el freeway Nada más por esto Miren Ya lo flojé este Ok Este Ahí se zafa A ver Y luego de aquí De aquí también Se tiene que zafar De aquí De esta parte A ver Ahí está Ahí está Ya lo zafé Ok Miren Entonces Yo ahí tengo libre Para trabajar En la banda Ese es el pooling Este es el pooling Este es el pooling De arriba Es más grande El que no abrí Y el otro está abajo So aquí ya le puedo cambiar La manguera La manguera Está bien fácil De cambiarse Y esta es la banda Esta es la banda Ahorita les voy a decir Como A ver Este pooling Miren Este pooling Que está ahí abajo A ver este 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 tiene como Que le jala uno Compresión Y va a flojar Para poner Para poder poner La banda Miren Miren amigos Como estaba ya Para reventarse Ok Esta manguera Esta banda Yo no la iba a cambiar Y nada más Dije Bueno Dije Otros 40 dólares Pues miren Fíjense Ya no servía Esta es la La que va del aire Condicionado Ya no servía Miren Y todavía andaba jalando Con el aire Condicionado Pero ya estaba Fregada O sea Le doy gracias a Dios Que Que se me ocurrió Quererla cambiar Pero ya no servía Bueno Esta es la diferencia Miren Está bueno esto Todo nuevo Y esto Mucha gente Así las trae jalando Pero ya no sirve No está fácil Esta es mi primera vez Cambiando esta banda La de primero abajo La de atrás Pero Si se puede Si se puede Vamos por todo Si se puede Vamos por todo Es Es Música Miren, ya se quito de ahí abajo, no me es que te solo está stuck. Ahí se ve que está partida, ya cuando está partida, empieza a chillar, ya lo quito, ese es el viejito, el de ahí es el nuevo, miren como está este de sucio, y ese es el nuevo, bueno pues ya lo va a poner otra vez mi papá, este, pero bueno ya la puse, ya está puesta, mal aprieto, este pullin ya está puesto, ahí quedó, ahí está, y el feo, el sucio, el viejito está allá, tengo que cambiar la, el pullin de abajo, pero, abajo si no está ahí, como se tiró el agua, todo así como lo voy a hacer, hijo de sucio, tal tiradero, déjame ver, no hombre, ven cañito ahí abajo, yo no tengo toda la herramienta especial para hacerlo, pero, con lo que tengo se puede, hace falta comprar herramienta, pero yo con lo que tengo si se puede, como quiera, no vamos a poner pretextos, que no se puede, mira, ahí por acá, va a estar dura, eh, eh, no va a estar, ese, esto aventó el hombre, viste, si, aventó, smoke, mira, ay wey, que es eso, aceite, va a manchar aquí, si, mejor no, está lleno, va a manchar aquí, a ver, vamos a agarrar un cajete, eh, métete acá abajo, voy, para que, acá, ven acá, que, miren, ya se hizo el tiradero de agua, ahí abajo, es que, está caliente la troca todavía, yo la regué, la regué, porque, esta, se está tirando ahí, la regué, la regué, la quitamos también de aquí, so, debí de haber dejado que se enfriara, pero, voy y le doy una lavadita al rato, pero, tiene que estar quitado para poder quitar la banda, puede trabajar ahí, tiene que poner los clips también, so, ahí, estos, ya se los cambié estos, tenemos, tenemos que cambiar esto, este clip, este, y, de aquí se los quité, hoy vinimos a la Walmart, qué curioso, que ya voy a salir de aquí, ya me empezó, ¿cuándo te comenzó de las narices? sí, era lo que ahorita, te iba a decir, te iba a decir, oye Ricardo, ¿por qué te tranquilizaste aquí en la tienda? qué raro, ¿no? hasta pareciera como que tú eres el quien lo provoca, venimos aquí a la Walmart y todo el reto, Jesús no se quiso sentar, y se, ay, mira, acá está la señora, Jesús, 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 ay Dios santo, venimos aquí a la Walmart, compré unas cosas que ya necesitábamos, y compré una, compré unos tomatillos, porque no tenía para hacerle unas enchiladas a Ricardo, que siempre me está pidiendo, mami, háganme unas enchiladas verdes, bueno, nosotros les decimos enchiladas verdes, pero creo que se llaman enchiladas esas, algo así, porque tiene mucho, con mucho queso arriba, y, ah, mire qué bonito esto, a ver, ay, mire qué bonito, mira, atrás le voy a poner la foto de Francisco, así, ah, ¿de Francisco? sí, y a los lados, mire nomás, mire, aquí le vamos a poner la foto de Francisco atrás, y a los lados va a ser la foto de los cuatro, de Jesús, Francisco, ay, son cinco, oh, sí, lo miré, bye Jesús, bye, y lo andaba agarrando esto, y a lo mejor ni de jabón la vio, ya sé, yo por eso me paré ahí y te dije, hey, ¿no vas a echar algo de ahí? Jesús, mamá se está pesgoneando Ricardo, si lo vieras, ay, ya se va mi bebé pesioso, no Ricardo, voy a meter la mano Ricardo, Ricardo, no vas a poder pararla Ricardo, no manches, mis pantas, y se ríe Ricardo, él no sabe, ya le quitaste la chamarra, mírame que sos, mira nomás, mira nomás, a ver, enséñales la colita, tan chula, ella es la colita, el solito se va a subir Ricardo, súbete, ay, cómo le hace, miren, compramos estos, estos pollitos, están deliciosos, se llaman boneless barbecue wings, se llaman así, jacksoni me vino a ayudar a deslicar el pollo, porque Jesús empezó a llorar, entonces lo tengo que dormir, y aquí ya el sartén, ya está listo para poner el aceite, para empezar a freír las tortillas, por acá va la salsa, ya me he quedado listo la salsa, bueno, pues me voy un ratito, ahorita regreso, voy a ir a dormir a Jesús, porque ya se durmió Jesús, y como ven, ya terminó jacksoni aquí, de desficar bien el pollo, media hora después, seis hojas y media después, duelen aquí las manos, no pero ya está, ya está verdad, no no ya está, ahora saca las tortillas, y vamos aquí a, el aceite, a ver vamos a echarle poquito aceite, para freír las tortillas, echarle poquito más, como cuántas haremos, bueno eso está bien, alrighty, esperamos a que se caliente, el aceite, y entonces ahorita echamos las tortillas, para freírlas, el cilantro, ahí van los, no yo estoy chaparrito, yo no puedo ver, la verdad, pues ya echamos ahí, el cilantro, vamos a echar ahora, los tomatillos, que se nos pasaron un poquito, de cocidos, porque yo no fui allá, con el bebé a dormirlo, pero, bueno, ahí se van, de todas las maneras, y el ajo, ahí van los ajos, y se me cortó el ajo, bueno, vamos a echar la cebolla, y esta va a ser la salsa, en la madre, mi comadre, por acá ya llegó Ailín, y nos va a hacer una ensalada aquí, dice que ella es la que la va a poner, como a ella, voy a hacer, voy a hacer un arroz aquí, hoy lo voy a hacer diferente, bueno, amigas y amigos, pues, ya le puse la salsa, y se me ocurrió ponerle pollo, porque sobró pollo, y pues ahora, vamos a poner, a la mano, pues miren amigos, aquí está ya, la comida lista, enchiladas suizas, bueno, enchiladas suizas, y por acá tenemos, unas sucias, enchiladas sucias, y por allá está, la ensalada, que es una ensalada, que hizo Ailín, y también por acá, los frijoles, que están muy calientes, pero ahorita, ya nos vamos a sentar, todos a comer, bueno, estoy grabando, este videito, porque hace, en el video pasado, les dejé dicho, que se me había jodido, la pila de la camioneta, pues ahora se fregó, la Star, este miren, aquí lo estoy tratando, de cambiar, a ver, miren aquí está, es esta, es esta parte, aquí está, y, está bien canijo, yo nunca había cambiado, esta cara, no es cosa del otro mundo, nomás tiene, tiene dos tornillos, que le quité, aquí van los tornillos, miren, aquí están, aquí están, este es uno, y este es otro, este, y otro que tenía acá, también, son tres, son de 613, aquí está, miren, ese, y, y en chiquito, el de tierra, y, nomás lo que está, es súper difícil, para meterla, está bien difícil, para quitarla, no es difícil, para meterla, y sacarla, es bien difícil, pero lo demás, los tornillos, son fáciles, a ver si puedo hacerlo yo, no se ve tan complicado, y a la vez sí, porque como nunca lo he hecho, pero yo creo que con paciencia, voy a ver, a ver cómo, a ver cómo me sale, pero nada más le puse la pila nueva, la llegué a la casa, y ya no prendió, y ahora es esta, la camioneta, está súper buena, pero son cosas que, pues este, a camionetas de este modelo, 2005, pues ya, les fallan muchas cosas, este, lo bueno es que el motor, y la transmisión, está súper súper buenos, ok, ahí está, esta es la Star, y, esta es como la tercera vez, que cambio de una Star, pero, no sé, yo no sé cuál es el problema, pero, ya ves que, nomás estaría, nomás, sí, cuando prendía, hoy, así, así se escuchaba, temblaba, pero bueno, ya pregunté, y cuesta 240 dólares, bien, canijo, o sea, a lo mejor, esto es viejita, a lo mejor, a lo mejor el nuevo, no tiene esto, ojalá, pero estaba bien difícil, para quitarla, para sacarla, como para sacarla, para quitar los tornillos, no estuvo, se estaban duros, pero sí pude hacer, pero esta cosa, este coche, este coche, como que me estaba haciendo, ahí mucho, no, pues ojalá, que el nuevo, no lo tenga, la nueva, está, ya, tan diferente, porque esta, viene más, como más, miren la diferencia, viene como más grande, la viejita, está más alta, esta y más gordita, de aquí, de adentro, miren, ahí se ve, y esta está delgadita, si tiene poquita diferencia, lo bueno, es que no es tanta, más que lo de adentro, así, miren, porque esta pueden ver, que está gordita, la de allá, está flaquita, pero como quiera, venimos aquí, ya, por fin, si, para los 40 dólares, y en la caja, y en la caja, porque la van a reconstruir, y aquí mismo, te la van a vender, otra vez, en la misma caja, y entonces, ok, le va a quitar 40 dólares, no, está bien, no, pues ya la compramos, nomás que, batallamos poquito, porque esta máquina, estaba, batallándola, y la otra también, y se viene más chica, pero vamos a ver, si queda, no, pues dijo, lo bueno, es que dijo el señor, que si falla, o algo, si no está bien, pues, venimos para atrás, y regresarla, pero no, pues ojalá, que si esté bien, que no tengamos, ningún problema, con la rueda, la taram, miren, es más chiquita, nueva, no sé, porque es más chica, vamos a ver, si le queda, yo la siento bien chiquita, a lo mejor, es para que entre más fácil, esta parte, también es más chica, bueno, de hecho, eso no tiene nada que ver, entonces, no, eso no tiene nada que ver, entonces, aparte que, entonces, solo se fregó, se fregó, se fregó, o sea, pero bueno, vamos a ver si, vamos a ver si queda, le abre el cofre, hay un tal, francesco, ve allá adentro, hay un tal, bote de la, ropa sucia, trae la, el suéter, la camisa verde, ok, ya quedó lista, la star, está bien, cabrón, bien incómodo, aquí, vamos a ver si, a ver si jala, ahora, ahora si prende, la neta, yo trabajé con mi padre, mecánico un tiempo, y no, hombre, es una friega, trabajar aquí abajo, de mecánico, la neta, pero vamos a ver si, ya jala, no batalla tanto, para ponerla, nomás que sí, está bien cabrón, aquí abajo, dale, ahora vamos a ver si prende, nombre sea de Dios, ahí está, apagala, apagala, espérala, déjala un rato prendida, bueno, pues ya, ya quedó, gracias a Dios, que sí prendió, este, pues, todo es posible, más con un poquito de paciencia, pero, yo no tengo tanta paciencia, y, y pues, a pesar de todo, le he hecho muchos trabajos, ahora las, las otras nuevas, son más modernas, esas sí están más difícil, por eso quiero mucho esta camioneta, pues, tuvo su chiste, tuvo su chiste, pero no me tardé como unos, a lo mejor, no sé, a, 20 minutos, yo creo en ponerla, y en quitarla también, gracias a Dios, ya pude, no, pues aquí estamos con el señor, ¿cómo se llama? oiga, Ernie Morales, aquí estamos con el señor Ernie Morales, y siempre, nosotros siempre hacemos el trabajo con él, las dos, ya lleva mucho tiempo, hacemos el trabajo, sí, ya tenemos muchas, muchas veces que vamos por allá, a su negocio, a buscarlo, pero esta vez vino aquí a nuestra casa, porque, ahora sí que es una, es una troca, que ocupa mucho tiempo, y este, y pues, es delicado eso, se requiere, más, amor y cariño, a la persona, paciencia, sí, tu amor, sí, no, pero, ¿qué ya, a poco ya le puso uno? no, ya le puso los dos, ya, ah, ya le puso dos acá, no, pues, se mira clarito para afuera, la verdad, es que a veces lo puso, eso se mira medio raro, ya tiene que hacer el try, casi nada, no, no, ponlo aquí, no, no, si costeó lo que me va a cobrar, porque ya se acabó la caja, es que los vidrios están bien grandes, si se me va a cobrar, si no me va a dar, si no me va a cobrar, así que, si no me va a cobrar, 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 Ya me voy pasando en las noches Ya me llego a tu piel en mi ciudad Me llego en el cielo, me llego en el cielo Y me llego a caer Como a ti yo te quiero chiquita Y me llego en el cielo, me llego en el cielo Y me llego en el cielo Como se mira de adentro, ah su mecha, no hombre De adentro se mira como bien, bien con mucha sombra Si, fue muy fresco, muy fresco No, si se aventó el señor No, pues ahora si se mira todo, todo bien oscuro dentro Ya me imagino de noche como se va a mirar Ahora si que vamos a necesitar luces Si Porque quedo bien, bien perrón ahora si Todavía no trabajando el señor Se llevo todo el día Pero valió la pena Hola amigos, ¿cómo están? Aquí, aquí estamos en Aquí para sacarme sangre Yo no sé cómo me va a ir el pelo Ay Yo no sé Me voy a sentar acá Ay, yo no sé cómo me va a ir Cómo me va a ir Estoy muy idiota A ver No sé qué me va a ir Me voy a ir bien o mal Abra tú Abra tú ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Estira tu mano y te vas a sentir un piquetito de hormiga y te aguantas como 5 segundos y luego ya te va a sacar la sangre y tú volteas por otra parte, tú volteas por otro lado y ni siquiera vas a sentir. Como que estoy sentado en el parque. Sí, sí, no es como que te pica una hormiga y ya cuando puedas, ah, ya, ya acabó, ok, pero te persinas, te persinas cuando, te persinas cuando entras allá por ti y dices, virgencita, ayúdame, que no me duela y ya, no se siente mal. Ok, just relax. Bien, acabó, entiendo. Francisco, ¿estás nervioso? No, no te va a doler, ¿ok? Así. Ya. ¿Ya va a cambiar o qué? No, 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 no. Tú no miras nada. Tú mira el teléfono. Relaja tu brazo. Ya te dije, eso no. Ya estoy. Le quitaron su teléfono. No, 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 no. Relájate. No, 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 no. No, 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 no. Francisco, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? No te muevas. Francisco, Francisco, ya, ya va a terminar. Mira, mira para acá. Francisco, mira para acá. Se hizo duro. Te dije que no hagas duro a la mano. Afloja. ¿Qué? Te dijimos, no mires y no te hagas duro. Porque cuando te haces duro, haces la mano dura, te duele más. Pero sí, ¿no? Sí. Muchas veces. Y a mami más veces. ¿Te dolió? Pues por eso te dolió. ¿Cuántos botes trajeron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Faltaron botes. Faltaron tres más. ¿Tres más? Tres más. No manches. Y los huestas también, mira, faltaron botes. ¿Y ese también lo compraron? Ya tengo allá. No, no lo tengo. No pueden creer, pero esas palmas estaban como, como este, ¿verdad? ¿Sí? Así como estas estaban. Así chiquititas. No eran nada. Una matita nomás así que salió. De las otras grandes. Y mi esposa las metió allí en una, en una maceta de, pues en estas macetas chiquitas. Pero como ya crecieron, fueron a comprar unos botes más grandes. Unas estaban, como esos chiquitos se estaban llenando de tierra, de tierra, se estaban llenando de hormigas. Entonces, pues hay que echarles veneno. Van a cambiar de este bote a estos botes que trajeron. Aquí están. Ahí anda Jesús ayudando también. No saben ni qué onda, pero él ahí anda. La gente que no sabe, esto es la especialidad que hay allá cuando bajan los ríos. Cuando bajan los ríos, es exactamente esto, mira. Es exactamente lo mismo. Y entonces, a ver, lo agarran aquí, lo agarran del mar. Ah, qué raro. Ay, jule, cómo trajeron todo eso. Es lo que el mar trae para brilla. Oh, por eso. Ah, no manches, trajís bastante. Parece tierra, pero es puro abono. No se va a hacer en nada esa tierra. ¿Cómo te sientes, papi? Bien, trabajando también. Hombre, mami, mami, ¿qué crees? Si se pudiera abrir la cajuela, mami. Sí, verdad, estaría perrón. ¿Vas a decir? Mamá, comiéndose la... La palma. La palma. Bueno, les voy a dar a comer antes que... Antes que las... Mami, tiene una horne. Tiene una horne. Oh, oh. ¿Sabes qué piensas, tira? Eh. Que ellas se juntan por el tipo de abono que venden allí, Ricardo. ¿Verdad? Sí, este abono no creo que tengan mucho que comerle ellas. No, porque este es el otro abono. Este es abono, pues, de allí, de... Wow. Me dijo que las deje así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... Así que... Traigo una lista. Una lista que me hizo Yakseni. Gracias a Dios, cuando veníamos al mandado, pues, llevamos poquito de todo. Y... Me dice mi esposa que si yo quiero llevar piernas molidas. Lo que quiero llevar es un trocito de carne Para hacer un caldo de res Pero no sé dónde está Ay, qué bonito bebé Mira nomás Ricardo, le encantaron las galletas de animalito Mira, mira, mira Cuando en México dan estas galletas En las posadas Y este, miren bien que les gustó Las galletas Como casi no come galletas de dulce Por eso Ay, mi Jesús Gracias a Dios ya terminamos aquí el mandado Ya nada más este Falta pagar Ay, se le cayó la galleta Ya nomás pagamos y yo creo que voy a llegar Corriendo a la casa nomás a dejarlo allí Porque tengo que ir a levantar a Eileen Porque ahorita Francisco Tiene una cita en el doctor Entonces este No me va a alcanzar para guardar el mandado Pero se lo voy a dejar allá a Yaxeni Para que ella lo acomode en el refri Y así nosotros ya nos llevamos a Francisco al doctor Porque se siente un poquito mal Trae calentura desde Desde, ya tiene dos días con calentura Y nomás se la estoy quitando con Tylenol Pero sabe de que será porque Pues no, no Nomás trae sus ojitos así bien llorosos No trae tos No trae nada O sea, gripa Entonces vamos a buscar un teléfono aquí Al Best Buy Porque ¿Cuál este ¿Cuál nos podemos llevar? ¿Uno barato? Hay muchos ¿Qué precio vamos a comprar el celular? Estos son más baratos Estos son más baratos Y este es un poco más caro Pero, como, es un poco más rúgido Pero es un poco más caro Pero es un poco más caro Pero estos protegen Como, no puedo decir Asgol 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 Bueno, siempre vamos a comprar Y, joder, ¿esto no se puede voltear? ¿No se puede voltear? ¿No se puede voltear? Ah, es que la empezaste al revés Es mío, sí, sí Pero es una, me mandé una llanta ponchada Anoche, cuando fuimos a... Este... Andaba a... Enseñando a manejar a Yaxeni y a Ricardo Ah... Y no sé cómo fue, ni dónde fue Pero agarré un tornillo Era un tornillo lo que traía Y cuando llegué a la casa se desinfló Y me fijé qué era Y sí, pues, era un tornillo No sé si lo agarró No sé dónde lo agarró Este... Temprano yo había pasado por un lugar donde... Donde estaba muy sucio Como que ahí pasaban muchos trailers Y se me hace que ahí lo agarré Pero, este... ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Ah, está ahí ¿En dónde? ¿En el puerto? Sí Y este... ¿Qué es ahí? Y vamos a ver si... A ver qué es... A ver qué es lo que... Le ponen un parche o un plugger Yo creo que... Ojalá que le pongan un parche Porque últimamente utilizan los plugger Pero los parches son más efectivos Se está enflando de volar... Desinflando de volada... Porque está bien grande el hoyo que trae a ver si... Esas llantas son las que yo le quité a la otra camioneta... Las puras llantas... Eh... Todavía tienen bastante vida esas llantas... Eh... Este... A ver si... No están partidas nada... Están bien súper cuidados... ¡Ah! 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 Bueno, pues ya se la están... Ya se la están componiendo... Ahorita voy a ver qué me dicen... ¡Ah! 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 ¿Qué tiraste, Jesús? ¿Qué tiraste? ¡Ah! 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 ¡Ven por él! ¡A ver! ¡Ven! ¡Sácalo de aquí! ¡Eres travieso! ¡Listo! Me quita los enchufes que tengo... Y luego los avienta... ¡Ja, ja, ja! ¡Sácalo, papá! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! Ya no ¿Se fue? A ver Vamos a quitarle esto Bueno pues vamos a cambiar las luces Miren como Como ven estas No están tan fregadas Están buenas pero pues era Mejor comprar el set Esta está más fregadilla un poco más opaca Esas Pues son así Estas son más Más modernitas A ver miren esta Es un poco diferente Mira esta es un poco diferente Hay la nailita aquí La nailita Más moderna Más nueva Aquí a la otra Entonces A ver saca las calaveras De aquí Estas de aquí Si están facilitas para chitarse Ya no me acordaba yo Miren allí Esta parte Y para arriba Más de aquí Y Están atrás No Ahí solo se quita Ahí voy Ahí está Nomás era este Sí Solo era un switch Hay que picarlo También fregados Fregadísimos Hay que ponerle Un poco nuevos Sí Sí Ahí está Ahí está Este es el lado Miren Y ahí está el nuevo Miren 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 Viene al Yonki a buscar partes Para una camioneta que estamos arreglando Nomás saber que es lo que encontraba como más original Pero un pobrecito de Ricardito no me lo dejaron entrar Y él quería venir a mirar Le gusta andar a él aquí mirando como está todo esto Pero bueno, ahí se hará un otro Bueno pues ya quite unas partes que necesitaba Voy a ver en cuanto Me las quieren vender De repente todo lo vende bien caro A ver cuanto quieren Hay trocas con el bar y bien Es que tengo que tener puertas bien buenas Para que alguien se las ponga una o otra troca Todavía hay con el bar y bien buenas Bueno Este Ya me voy a ir porque está bien caliente el sol Ya me voy a ir porque está bien caliente el sol No me voy a ir porque está bien caliente el sol a las otras partes que hay otra ahí no hay bastarditos Esto No estoy yo pegado Tiene nada Ya está Voy a tratar de sacar este A ver si puedo Voy a tratar de sacar este